La organización reconoce el potencial de Internet. Asumido como uno de los desafíos más importantes que tiene hoy el país, el desarrollo y la aplicación de principios compartidos, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas que dan forma a la evolución y al uso de Internet, se realizó un taller en la provincia de Granma para exponer experiencias y retos ante los nuevos escenarios. El evento sobre gobernanza en Internet reunió a informáticos y especialistas de disímiles instituciones que contribuyen a que el ciudadano utilice más las nuevas tecnologías en función de su cotidianidad. La gobernanza de Internet es una necesidad para el mundo, pero particularmente para nuestra nación lo es mucho más. Por dos cuestiones fundamentales a mi juicio. La primera de ellas, porque se ha declarado Internet prácticamente un teatro de operaciones militares donde hoy se están librando los principales combates ideológicos. Lo ha insistido nuestro presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Y en segundo lugar, porque podría calificar como un acto de soberbia el hecho de que Cuba haya incursionado en la informatización de la sociedad en medio de tantas carencias y con tan poca disponibilidad de recursos, sobre todo financieros, que hoy tienen que utilizarse también en función de otras cuestiones que evidentemente para el país tienen que ser más prioridad cuando hablamos de medicamentos, cuando hablamos de alimentos, cuando hablamos de combustibles. Aquí se expusieron los principales programas de desarrollo de la informatización, entre ellos la conectividad para entidades estatales, los sitios de navegación por Internet, la conexión para celulares y otros. También se trató la urgencia de contar con un cuerpo legislativo tras el uso de estas tecnologías ante el desafío que representan los delitos informáticos, como la falsificación de documentos, la alteración de identidades y otras vulnerabilidades. En la provincia de Granma se implementan buenas prácticas en torno a la gobernanza en Internet, donde distinguen los proyectos de la banca digital que acercan a los usuarios a los servicios en línea. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana